¡Suscríbete al canal! Y más de 500 personas heridas y más de 50 personas muertas. Vamos con el detalle ahora. Estados Unidos está viviendo una de las peores tragedias terroristas registradas desde aquel mortal 11 de septiembre de 2001. Las Vegas, Nevada, se convirtió en un escenario sangriento que hasta el momento lleva cobrándole la vida a 60 personas y tiene a más de 500 heridas en un hospital, muchas de ellas luchando por su vida. La ciudad que nunca duerme está de luto, militarizada y se suspendió cualquier tipo de actividad pública con el objetivo que un incidente similar no vuelva a ocurrir. Los yihadistas dieron un fuerte golpe al país que durante años le han declarado la guerra y que ha luchado por destruir su organización. La muerte esta noche sonríe, las lágrimas y el dolor y una mezcla entre justicia y venganza invaden el corazón de cientos de familias que fueron víctimas colaterales de la masacre protagonizada por un hombre de 64 años. El piso 32 del famoso Hotel Mandala Bay fue escogido por el atacante para disparar a quemarropa contra el público que asistió a un festival de música country. Algunas personas lograron captar con su teléfono celular el terrorífico momento en que el atacante dispara contra las víctimas. Todo se salió de control. Gente tirada en el piso malherida, personas caminando sobre gente muerta tratando de ponerse a salvo y evitar las balas. Otros, inertes sin saber qué era lo que ocurría. Fueron más de 10 minutos de fuego cruzado y lo más alarmante es que las autoridades nunca sospecharon de él. No tenía historial criminal y jamás figuró como amenaza pública. Hay muchas versiones de lo ocurrido. Se dice que el terrorista se quitó la vida. Otras fuentes aseguran que las fuerzas de seguridad fueron quienes lo abatieron a tiros. La identidad de las víctimas aún es incierta y no se conoce si existen guatemaltecos que hayan estado en ese lugar y que fueron alcanzados por las balas. La policía mantiene en la mira a los familiares del atacante e investiga si actuó con ayuda de alguien. Tras la masacre, muchos estadounidenses claman por una reforma a la ley de armas y portación. Lo cierto es que al final de todo, la muerte rondó por Las Vegas y ahora sonríe. Impresionante las imágenes, pero ¿quién era ese sujeto que disparó desde el piso 32? En la nota siguiente le damos más detalles. El presunto responsable del asesinato de más de medio centenar de personas fue abatido a tiros por la policía de Las Vegas, aunque se habla también de un posible suicidio. El hombre fue identificado como Stephen Craig Paddock, un estadounidense, un piloto privado pensionado de 64 años de edad y quien vivía en una comunidad de jubilados en la Mezquita Nevada. El hombre era tirador profesional, tenía licencia de cazador en Alaska y actualmente trabajaba como administrador de residencias en ese estado. Hasta el momento, la única información compartida por las autoridades es que desconocen las motivaciones de Paddock para cometer el crimen, ya que el hombre estaba dispuesto a morir. Aunque el Estado Islámico indicó en un comunicado que recientemente se había convertido al Islam y reivindicó la acción, pero las autoridades no han comprobado el vínculo. La familia del atacante indicó que jamás pensarían que Paddock cometiera un hecho como este, ya que siempre fue tranquilo, y el único incidente con la ley fue una vez que lo detuvieron por poseer una licencia de conducir vencida. Joseph Lombardo, alguacil de Nevada, indicó que el hombre tenía al menos 16 rifles bajo su poder en la habitación del Hotel Mandala Bay, todas bajo registro legal y con reglamento del FBI vigente, porque cada dos horas se estaría brindando información a los medios de comunicación de los avances en la investigación. La noticia que ha conmocionado al mundo definitivamente, ¿qué es lo que ha ocurrido en Las Vegas y cuáles son las secuelas para Estados Unidos? Tenemos a través de la línea telefónica a María Antonieta Santís, una guatemalteca experta en seguridad internacional. Buenas noches María Antonieta, gracias por atender la llamada de T13 Noticias. ¿Qué secuelas puede traerle al gobierno de Estados Unidos un atentado terrorista como este? Hablamos, más de 50 personas muertas y la cifra por supuesto podría crecer de manera alarmante, tomando en cuenta que más de 500 personas continúan heridas. Buenas noches una vez más, la escuchamos. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia, gracias por la entrevista. Pues en este momento el presidente Donald Trump está muy concernado porque en este momento no han logrado descifrar qué motivo llevó a este sujeto a ser la masacre más grande en la historia de Estados Unidos. Según el alguacil Joseph Lambert del condado de Clark, ellos hicieron una alerta máxima a todas las autoridades en todo Estados Unidos. María Antonieta, ¿podríamos hablar exclusivamente de este hombre como el único responsable de esta masacre o es evidente que hay más personas detrás de esta barbarie? Mire, hasta el momento él es el único e implicado. Han detenido a una mujer que se hacía acompañar de él en el mismo hotel, en la misma habitación de origen asiático. Ella estuvo entre el concierto con las personas diciéndoles que algo malo les iba a pasar, algo malo les iba a pasar, según los comentarios de las personas que estuvieron ahí presentes y luego ella desapareció, pero ella sí fue a advertir en el concierto que se estaba dando, que eran de 28 mil personas y Franco Tirador. María Antonieta, ya para finalizar, hablamos de Las Vegas, una de las ciudades más visitadas de Estados Unidos. ¿Cuál debe ser el actuar del gobierno de Estados Unidos a corto plazo para devolverle la confianza y la tranquilidad a los habitantes y visitantes de ese país? Mire, en este momento es muy difícil para las autoridades americanas especificar todas las medidas de seguridad una por una, pero lo que sí es cierto es que Las Vegas está en total alerta roja, todo Estados Unidos, Nueva York, que también está siendo amenazado con otros atentados. Tenemos en cuenta que Las Vegas es uno de los lugares más visitados, ¿verdad? Solicitarles a las personas que en este momento no visiten Las Vegas. Muchas personas nos molestamos cuando viajamos y no queremos pasar los niveles de seguridad. En este momento los niveles de seguridad de los aeropuertos son mucho más fuertes que anteriormente. Ahora, según el FBI y las autoridades americanas, toda persona que viaje a Estados Unidos de cualquier parte del mundo tendrá que ser pasado por la cápsula para detectar metales y personas muchas veces se molestan, pero tenemos que agarrar las leyes de seguridad por bien propio de todos los visitantes, ¿verdad? Definitivamente es muy importante. Agradecemos a María Antonieta Santís, una guatemalteca experta en temas de seguridad internacional, de hecho residente en este momento en Estados Unidos. Corina, qué triste realmente, independientemente del país, no podemos hablar de una barbarie como esta, más de 50 personas sencillamente porque un hombre decidió abrir fuego al azar prácticamente. Así es, Alan, y lo peligroso que se torna en este tipo de actividades que son tan concurridas y lo que conversábamos fuera de cámara es que estos eventos se dan en todo el mundo y lamentablemente sirven de escuela para estas personas que son tan poco tolerantes y que irrumpen la paz de cualquier lugar en una actividad en donde se celebra la música, se convive en grupo, en comunidad y vemos los resultados de alguien completamente desanudado. Una actividad familiar que se convirtió en tragedia, así le ponemos punto final a este tema internacional, pero hay más noticias a nivel nacional. Así es, y es que hablamos ahora de noticias nacionales y de las deficiencias del transporte público en el país. Los pilotos de la ruta 66 se rehúsan a salir a trabajar mientras la muerte mantenga el control del volante. La paralización del transporte afecta desde el pasado jueves a cientos de usuarios que viajan de la terminal zona 9 hacia las colonias Santa Rosita, Acatán y San Gaspar zona 16 y viceversa. Los usuarios estaban confiados en que este lunes el servicio se reanudaría, pero todo parece indicar que la ruta 66 va en camino a desaparecer, aunque hay que esperar si los propietarios de los autobuses toman una decisión definitiva en los próximos días. La situación es complicada para los pilotos de esa ruta. Varios grupos de extorsionistas operan contra ellos y resulta difícil pagar semanalmente cuotas que oscilan entre 1.000 a 2.000 quetzales. En un principio solicitaron seguridad en los autobuses, pero finalmente optaron por paralizar el servicio para no ser atacados. Algunos taxis rotativos y pick-ups sirven de transporte para los vecinos que sufren por lo caro del pasaje. Bien, ahora nos vamos a ubicar hasta el departamento de Huehuetenango. Allí encontramos la historia de Francis, un niño que sueña con convertirse en policía, pero lamentablemente le falta una pierna. Esta es la historia del pequeño Francis Alexander Martín Catarino de 9 años, quien nació sin una parte de su pierna derecha, pero esto no ha sido obstáculo para que continúe su sueño de ser policía. Sin embargo, la prótesis con la que cuenta ya no le queda y esto le dificulta al momento de movilizarse. Su madre, quien se dedica al comercio informal, no cuenta con dinero para poder comprarle una nueva prótesis. Además, vive junto a sus hermanos en extrema pobreza. No cuentan con vivienda propia, pues son originarios del municipio de Santa Eulalia. Francis nos contó que para este día del niño, el mejor regalo que le podrían dar es una nueva prótesis y así poder jugar con sus compañeros en la escuela Domingo Morales de Huehuetenango. Francis actualmente cursa el segundo grado de primaria y según sus maestras, es un niño muy aplicado y con muchos deseos de salir adelante, por lo que ellas solicitan a los guatemaltecos de buen corazón que puedan ayudar para comprarle una nueva prótesis, la cual tiene un costo de seis mil quetzales. Y entonces, a veces cuando él está jugando con sus compañeros, se le cae la prótesis. Y entonces nosotros, con los maestros, padres de familia y los alumnos, quisimos hacer una colecta, pero lamentablemente nuestro centro educativo es muy pequeño. Nosotros queremos solicitarle al pueblo de Guatemala que nos puedan apoyar. Y para este día del niño, suplicamos a todos ustedes de su donación para que él pueda disfrutar de una nueva prótesis y ser como todos los niños felices en este día. Sus aportes lo pueden hacer al número de cuenta que está pasando en este momento en su pantalla. Se lo agradeceremos con todo nuestro corazón, ya que es un niño que necesita mucho de todos nosotros los guatemaltecos. Como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Si esta historia tocó su corazón, puede hacer sus depósitos al número de cuenta que aparece en pantalla. Francis se lo agradecerá. En Huehuetenango, reporta Daniel Méndez. ¡Adiós! 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 Octubre 2, ESPECIALES T13 Es noche de lunes, gracias por su sintonía. Mucha atención porque ya viene su segmento favorito, El Visor, otra forma de ver noticias. No se puede perder este capítulo. Por ahora vamos a hacer el contacto con el periodista Daniel Méndez. Él es nuestro corresponsal en el departamento de Huevotenango para que nos ponga al tanto de cuál es la situación en ese lugar debido a las torrenciales lluvias. Daniel, buenas noches. Adelante con su reporte. Lo escuchamos. Buenas noches, Alan. Buenas noches a la audiencia de P13 Noticias. Quiero comentarle que la lluvia ha hecho estragos en el departamento de Huevotenango, específicamente en el municipio de la democracia, que ha sido uno de los más afectados debido al torrencial del fin de semana. Estamos hablando de los sectores más afectados de este municipio, sector del cementerio, iglesia, palabra en acción, ubicada en este mismo sector que ingresó el arroyo prácticamente dentro del recinto en donde se celebraban 15 años. El cantón en Naranjo y sector Alvarado II también fueron severamente dañados por el torrencial del fin de semana. Las autoridades reportan 13 familias afectadas con daños severos en sus viviendas y 30 familias damnificadas en total en el municipio de la democracia. Huevotenango. Quiero comentarle que no se ha habilitado un albergue debido a que las familias optaron por ir con vecinos o con amigos de estos sectores mientras son restauradas sus viviendas. También el puente El Zapote, que conecta la región Huista, ha sido severamente dañado debido al torrencial. Rápidamente también hago un recuento debido a lo que acontece en el municipio de Aguacatán. Esta tarde se reportó que varias rocas cayeron de un cerro que está a la orilla de la cinta asfáltica, perjudicando por varios minutos el paso vehicular. Afortunadamente, pues autoridades municipales enviaron maquinaria para despejar el área y en estos momentos ya está habilitado un cabrilla. Las autoridades de Conred han recomendado que si usted no tiene emergencia o no tiene algo urgente que realizar en el municipio de la democracia o en este municipio de Aguacatán, se abstenga de hacerlo debido a que la tierra está demasiado suelta debido al agua que cayó durante un fin de semana y en cualquier momento puede ocurrir un deslizamiento de tierra. Ese es mi reporte, compañero. Repito, 13 familias afectadas con baños severos en sus viviendas y 30 familias damnificadas en el municipio de la democracia. Ese es mi reporte, compañero. Regreso allá al centro municipal de T13 Noticias. Desde el departamento de Boetenango, las imágenes son impactantes realmente, como la fuerza natural ha venido a impactar esa región del país. Luis, mucha atención, amigo televidente, si no es necesario en este momento circular por las carreteras en el interior de la República, por favor, evítelo. Sabemos de que no podemos interrumpir su agenda, pero la situación es grave. La situación es bastante complicada y hay que tomar en cuenta que falta mucho para que deje de llover de acuerdo al pronóstico de los expertos. Así que mucha prevención. Vamos ahora con Corina Ardón, justamente para hablar de los daños en las carreteras. Así es, Alan, y para ampliarnos la información de los daños que sufren las carreteras en el país, hacemos un nuevo contacto con Juan Carlos Aquino, que le es vocero de Provial. Juan Carlos, buenas noches. Gracias por aceptar esta llamada de T13 Noticias, que nos puede ampliar respecto al reporte oficial que se tiene de los daños en las carreteras y las recomendaciones para los diferentes usuarios. Corina, muy buenas noches y buenas noches a los televidentes de T13 Noticias. Provial, como institución del Ministerio de Comunicaciones, ha atendido varias emergencias producto de los inclementes lluvias que han afectado tanto el área de las Terapaces como el occidente del país, y no dejando de lado el nororiente de Guatemala. Por ejemplo, a esta hora, hace escasamente unos 15 minutos, se finalizó el funcionamiento a la altura del kilómetro 128, ya que en la tarde de hoy se dio un socavamiento que está afectando a la ruta que comunica hacia Cobán. También tomando en cuenta que hay un derrumbe que se ha venido limpiando por parte de Covial ya desde hace cuatro días, porque se vuelve a caer y a bloquear la circulación. La noche de hoy se dejó habilitado carril y medio en el kilómetro 122, por lo que le recomendamos mucha precaución. También para las personas que desean transitar de El Cícaro hacia la Unión Zacapa, le comentamos que el puente El Tambor está inhabilitado y por la crecida del río del sector, no hay paso en este puente. Para los que viajan a la Unión Zacapa, también presenta inconvenientes a la altura del kilómetro 194. Se ha cerrado la circulación para los que quieren ingresar a la Unión Zacapa. Hoy se hicieron recorridos con personeros del ejército para verificar una vía alterna para que puedan transitar el transporte liviano. Con respecto al área de San Marcos, también el área de Cibinal, ya está trabajando una empresa adscrita al Ministerio de Comunicaciones para liberar el tramo que conduce a Cibinal, San Marcos. Con respecto a la ruta al Atlántico, mucha precaución cuando transite en el área de trabajo, ya que el exceso de humedad puede generar caídas de rocas hacia la carretera. Recuerde que si tiene alguna emergencia, se puede comunicar al número 1520 de Provian, o también nos puede seguir vía Twitter, arroba Provian, para actualizarse cómo está el estado de las carreteras producto de la lluvia de esta temporada. Muchísimas gracias, Juan Carlos Aquino, vocero de Provial. Ahí están las recomendaciones, la cuenta oficial en redes sociales y el teléfono ante cualquier consulta. Mucha precaución porque se continúa lloviendo y nuestro país, y lamentablemente el invierno está siendo devastador. Atención, amigo televidente, porque lo que está ocurriendo realmente no es casualidad y no podemos echarle la culpa únicamente a la naturaleza. Hoy vamos a hablar de las causas del cambio climático. La naturaleza está cobrando su factura. El cambio climático es notable y se refleja en la magnitud de los desastres naturales. Este año, terremotos, amenazas de tsunami y cantidades inimaginables de huracanes han marcado el mundo. Como lo explica el biólogo, la mano del hombre es la causante de todo y no nos detenemos. La deforestación desmedida contribuye a ello. Por ejemplo, antes, cuando nosotros teníamos más cubierta vegetal o arbórea, eso servía de amortiguador cuando se dan situaciones de muchas lluvias o desastres, o cuando se dan sequías y todavía se mantienen muchos de los recursos. Al irse reduciendo, vamos perdiendo esas cortinas o esas amortiguadoras que sirven cuando vienen ese tipo de eventos. Por eso cada vez vemos que impacta más, porque como tenemos menos cobertura, el daño aumenta tanto económico, social como ambiental. En los años 50, Guatemala estaba cubierto de bosques y áreas verdes hasta un 80%. Actualmente se ha reducido alarmantemente. Lo que se tiene de avance por año es prácticamente lo que serían unas 79 canchas de fútbol. Entonces, sí es significativo ese avance y si no logramos nosotros reducir esa brecha, bueno, se está perdiendo, pero si estamos reforestando, podemos mantener cierto equilibrio. El Centro de Monitoreo Meteorológico del país ha notado un cambio drástico en cuanto a las actividades naturales y los desfases en cuanto a las fechas que se registraban. Antes llovía más que ahora, pero tomemos en cuenta que antes había más partes con vegetación. El hombre se ha encargado de ir eliminando muchos bosques y todo. Entonces, se han creado superficies de cemento que reciben mucho, se ponen muy calientes y no hay nada de humedad que pueda ser transportada a niveles superiores. Y eso genera que ciertas áreas empiecen a sufrir con los problemas de la falta de lluvias. ¿Qué genera calor? Aumenta la temperatura. ¿Y el frío en otros lugares puede bajar mucho más? Bueno, eso va a depender también de, en Guatemala más que todo, épocas de fin de año. Para esas épocas, ya en el mes de noviembre, nosotros empezamos a monitorear mucho lo que es la oscilación ártica. Porque de eso va a depender qué tan frío o no frío pueda ser la época de fin de año y principios de la siguiente. Don Axel, en base a su experiencia, considera usted que antes estaban bien marcadas las estaciones del año. Ahora cree usted que se han movido un poco o se retrasan o se adelantan mucho tiempo. Sí, en el estudio que nosotros llevábamos, o llevamos, sí hemos visto un desfase más o menos de unos 20 días con respecto a los fenómenos. Sin embargo, no todo es obra de la mano del hombre. Nuestra ubicación geográfica nos convierte en un país vulnerable a sufrir el azote natural. Hablamos de torrenciales lluvias en invierno, sismos y la actividad volcánica. El invierno provoca serios daños en nuestro país. En algunas regiones reportan inundaciones, en otras desbordes de ríos, deslizamientos de tierra o derrumbes. Definitivamente cada amenaza tiene su lugar ya establecido e identificado, donde es la vulnerabilidad para las personas. Por si fuera poco, somos un país altamente vulnerable a los sismos. Los sismos, pues de las 12 placas que hay en el mundo, nosotros tenemos tres. Este es un país donde no tenemos que decir primero Dios no va a temblar, aquí tiene que temblar. Y por eso tenemos que estar preparados. Las tragedias casi siempre sorprenden a los guatemaltecos de la misma forma. Por ejemplo, durante el invierno la costa sur y algunas regiones del norte del país, que son zonas costeras, se ven afectadas por el desborde de ríos e inundaciones. Lo más afectado es la zona baja de las cuencas, que es la zona inundable. La cuenca está dividida en tres partes, zona alta, zona intermedia y la zona de inundación. Por eso que miramos nosotros que todas las playas y los municipios que están a la par de esta, pues resultan inundados cada vez que hay un invierno. Definitivamente también están los ríos más caudalosos como el Madrevieja, el Coyolat, el río Cis. Y del otro lado también, del lado del Atlántico, pues tenemos en Petén todos los ríos que se inundan por ser caudalosos y también hay zonas bajas donde se inunda. Estos los tenemos bien identificados, es principalmente del lado del Pacífico, que es el que más problemas ocasiona. Es la Nueva Concepción, tenemos el puerto de San José, Tazisco con el río Los Esclavos y tenemos también lo que es en San Marcos con el río Michatoya. La falta de cultura genera caos en la ciudad. Aquí es únicamente porque las personas no tienen educación y tiran la basura en la calle y los tragantes definitivamente colapsan. Ustedes han visto principalmente en las vías rápidas, es donde las personas más depositan la basura en la calle. El occidente reporta durante la temporada derrumbes y deslizamientos de tierra. Por si fuera poco, esa región del país, principalmente Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché y San Marcos, son las más vulnerables durante los movimientos telúricos. ...en las que habitan algunos guatemaltecos. Un equipo periodístico viajó a Santa Rosa para buscar a una familia víctima de la indiferencia social. A pocos kilómetros de la ciudad de Guatemala se ubica la aldea Buenavista, en la jurisdicción de Barberena, Santa Rosa, una comunidad donde habitan cerca de 300 familias, quienes sueñan con vivir en mejores condiciones, pues muchas carecen de servicios básicos. Antes no teníamos agua, nos tocaba que ir lejos a una montaña, con nuestros niños, nuestro baño de ropa. La parte de la aldea arriba no tiene letrina, se les hace bien difícil ir al monte, digamos así, al campo. Personas que no tienen luz, también se les hace bien difícil, ¿verdad? Sí, hay bastante pobreza porque los trabajos no están todo el tiempo, solo es un tiempo que hay trabajo, y más los padres de familia se dedican a lo que es el campo, siembra de frijol, siembra de maíz, y según como les va en eso, en la siembra del maíz y el frijol, este, de ahí ellos se van a mantener. Venden una parte y una parte que les queda para su vivir que ellos después. Indignamente fue porque los niños viven indignamente en un hogar donde no pueden estar bien. Porque a veces viven en casas de lágrima, casas de madera, en mal estado. ¿Todavía hay casas así aquí? Sí, todavía hay, todavía hay casas, hay varias casas que todavía viven así. Hace cuatro años, un grupo de jóvenes de techo Guatemala visitó la comunidad, para motivar a las personas a organizarse y buscar juntos la realización de proyectos, para de esta manera llevar el desarrollo. Tenemos una sede comunitaria que queremos, pues también facilitar para que se vuelva un espacio para la educación en la comunidad. Queremos traer proyectos como de letrinas, mejorar el tema del acceso al agua, ¿verdad? Hay un pozo en la comunidad. Entonces, hay como muchas cosas sobre la mesa. Yo lo que sueño es un futuro mejor para la comunidad. Ver más beneficios para la comunidad, pues que vengan más proyectos para la comunidad. ¿Qué tal, compañera? Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. A través de T13 Noticias, les dejo el resumen del deporte nacional. Y es que Kevin Haroldo Cordón Bueso, el zurdo badmintonista de la Unión Zacapa, se convirtió por quinta ocasión consecutiva en campeón del badminton a nivel internacional en un torneo que se rellevó a cabo en nuestro país, mientras que municipal, ya hablando del fútbol nacional, tomó la punta de la tabla en el inicio de la segunda vuelta. Kevin Haroldo Cordón Bueso, el originario de Zacapa, se consagró este fin de semana como campeón del International Series, que se celebra en nuestro país al derrotar dos sets por cero al cubano Leonelis Martínez, con parciales de 21-17 y 21-18. Con esto, el campeón panamericano de Guadalajara 2011 y Toronto 2015 se ha convertido por quinta ocasión consecutiva en el ganador de este torneo internacional que se celebró en nuestro país y se prepara para el inicio del ciclo olímpico, iniciando con los Juegos Bolivarianos, que se celebrarán el próximo mes de noviembre en Santa Marta, Colombia. El fin de semana inició la segunda vuelta del torneo de apertura del fútbol en la Liga Nacional. Estos fueron los resultados. Comunicaciones goleó 3 por 1 al Deportivo Petapa. El Xelajumario Camposeco empató a dos goles con el equipo de Municipal, que tras el empate se convirtió en el nuevo líder del torneo. San Arate, por su cuenta, derrotó 1 por 0 al Deportivo Siquinalá. Xuchite Peques vino de atrás hacia adelante y derrotó 3 por 1 al Deportivo Malacateco. Marquense y la antigua Guatemala empataron a dos goles, mientras que con Imperial derrotó 4 por 2 al Deportivo Guastatoya. Y en otro tipo de información, la Comuna Capitalina realizó una actividad pública para celebrar el Día del Niño. Celebrando el Día de los Niños y es un día de recreación. Le agradecemos a la Municipalidad de Guatemala y a Álvaro Arzú y a la esposa de Álvaro Arzú por darle estos momentos de alegría a los niños, que tanto lo necesitan. Están celebrando un día muy importante para nosotros, que nos ayuda a entender que nosotros somos importantes. Muy feliz, ya que estoy celebrando hoy con todos nuestros amigos y familia, aquí los Juegos. Gracias a la Municipalidad por todo lo que están haciendo, por todos los niños. Así es, otra forma de ver noticias, el segmento que seguramente muchos de ustedes estaban esperando y por cierto, los invito a que nos envíen sus videos a través de las redes sociales. Vamos con el capítulo de esta noche, que lo disfruten. ¡Hoy arrancamos con Ritmo y Movimientos Sensuales! Muchos son los videos en la red sobre los duelos de bailarines. Pero las cosas han ido cambiando mucho, y de bailar pegadito. Ahora, la humanidad pasó a Movimientos Extremos. ¡Vamos! 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 Pero acá en TN Noticias, usted ya sabe, que consumimos lo nuestro, lo nacional. Estamos orgullosos de ser guatemaltecos. Así que vamos, con el reto Santa Ana, allá en la FAI. ¡Exacto! En las orillas del mercado. La mujer es de aquellas que escucha música, y se prende de inmediato. Sus movimientos son sensuales, incluso cargando la mochila, pero sobre todo, son provocadores. Y cuando menos lo espera, al otro lado de la calle, aparece el contrincante. Morena, ven, Morena, ven, Morena, ven, Morena, ven, 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 ven. ¡No salió! ¡No! ¡Cogeman por ahí! Don Cuento viste short que caña, rojo por delante y negro en la retaguardia Camisa a rayas de la última paca que abrió Doña Juana a la vuelta Clasificada, calcetines cortos y cachucha para el sol Los contrincantes se respetan, quedan de frente pero jamás se acercan Y Don Cuento empieza con las pataditas hacia atrás, mientras la mujer sigue en lo suyo en su banqueta Acá no importa si hay ganador o no, los dos se robaron el show en la zona 5 Y consiguieron además un espacio en este segmento Y ahora vamos con la prueba de que el cadejo sí existe, aunque no lo veamos El hombre se estaba tomando unas cervecitas, hubo una discusión Y en medio del conflicto, resultó con una herida de bala en el pie izquierdo Como ya estaba en esa etapa de sentirse Superman, no quiso ser trasladado a un hospital Y cuando llegó la policía, atención, porque encontró la bala que le perforó el pie en el zapato Bonito recuerdo Y ya que hablamos del cadejo, ¿qué tal este hombre que se tomó una de más? Solo una, solo una Tipo sencillo, pero que no se arriesga en autobús ¿Qué miedo? ¡Mucho peligro! Le teme a los taxistas Y Uber Nah, ese fulano ni lo conozco Mejor camina Cercanías del trébol Va como para el milagro Pero no importa La noche es fresca Y empieza la odisea Olvide la tensión que se vive en el país El camina relajado Sin ningún problema Olvida por completo donde está Y que los carros Pesan un poquito Parece que le hace cosquillas a la muerte Pero siempre Sale en caballo blanco Por todos los terrenos Incluso Si usted no se ha dado cuenta Este hombre disfruta tanto de lo natural Que ni siquiera usa zapatos Como para sentir ese contacto especial con la tierra Ey, por cierto Cuidado, hay un hoyo ahí Ahí abajo A la izquierda Cuidado Que conste ¿Qué pasa con este muchacho? Le preguntamos Y su respuesta Es bastante interesante ¿Y por qué estabas tomando? ¿Estabas celebrando algo? Un oscuro gusto ¿Ah? Un oscuro gusto Un oscuro gusto ¿Pero andabas con amigos o andas solo? Andaba con amigos Ustedes ¿Y qué? ¿Y qué se hicieron? ¿Qué me quedaba? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué me quedaba? ¿Ah? ¿Qué me quedaba? ¡Mumento! ¡Mumento! Yo podré ser bolo Pero educado Con clase, papá Con clase Y nos vamos al cierre, señores Por cierto Saludando a los niños que ayer celebraron su día Y no pierden sintonía De T13 Noticias Lo hacemos con videos clásicos en la red El Llorón El bailarín El que sabe hacer dos cosas al mismo tiempo El que no le gusta bañarse Y por último El Miedoso El Visor Otra forma de ver noticias Veo que ya veo doble Se me fue toda la noche En tomar No sé a dónde iría a parar Para nada Yo soy bipolar ¿Es muy común? ¡Gracias!